En todo el contorno hay lomóplato. Me duele, no, 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 está bien, está bien. Oh, feels good. Oh, my God. Oh, my God. Si te puedes hacer recosar así. Hay un diclofenac. ¿Vas a ella? Sí, es inyectable. Ahí, inyectable. Es inyectable. Es inyectable, no, no, no. ¿No? Sí, pero cuando tienes un dolor agudo, agudo, no se recibe.